Esta noche a las 8, no deje de ver, diálogo con Ernesto López. Y la ciudadanía debe ser precisamente garante de que todas las cosas se den bien. Una cuota de poder te piden una cuota también de obediencia. Y esa parte de la obediencia, esa parte de tener que levantar tu mano para apoyar de repente cosas que tú no estás de acuerdo. Estamos dispuestos a hacer esa lucha porque estamos pensando realmente en el país. Acá lo importante es que si fuera posible llegáramos tres, pero si no es posible que llegara uno y el que llegue, no importa quién sea, pero que rompa con ese esquema. No se pierda, diálogo con Ernesto López. Solo por Canal 19. Ahora es más noticias.